¡Rocío! 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 Raza de bronce, de piel ismeña, pueblo jarocho en general Vamos sumidos por agua dulce, por cuatzacoalcos, por nanchital Para lograrlo se necesita que tu jarocho seas impulsor Piensa en petróleo, recapacita y cuida tu voto de triunfador Que el movimiento sea quien gane, el resultado de la elección La electricidad que no falte, también la pesca y educación ¡Rocío! El movimiento del pueblo unido para cambiar ¡Rocío! 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 Cualcos por Nanchital, para lograrlo se necesita que tu jarocho seas impulsor, piensa en petróleo, recapacita y cuida tu voto de triunfador. Que el movimiento sea quien gane, el resultado de la elección, la electricidad que no falte, también la pesca y educación. El movimiento del pueblo unido para cambiar. Rocío, la vida pública lograremos de generar. Rocío, distrito 11 te necesita, tenemos fe. Rocío, te invito a ser un protagonista en tu comité. Rocío, Rocío. Rocío. Taza de bronce, de piel ismeña, pueblo jarocho en general, vamos unidos por agua dulce, por Coatzacoalcos, por Nanchital, para lograrlo se necesita que tu jarocho seas impulsor, piensa en petróleo, recapacita y cuida tu voto de triunfador. Que el movimiento sea quien gane, el resultado de la elección, la electricidad que no falte, también la pesca y educación. Rocío, el movimiento del pueblo unido para cambiar. Rocío, la vida pública lograremos de generar. Rocío, distrito 11 te necesita, tenemos fe. Rocío, te invito a ser un protagonista en tu comité. Rocío. 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 Taza de bronce, de piel ismeña, pueblo jarocho en general, vamos unidos por agua dulce, por Coatzacoalcos, por Nanchital, para lograrlo se necesita que tu jarocho seas impulsor, piensa en petróleo, recapacita y cuida tu voto de triunfador. Que el movimiento sea quien gane, el resultado de la elección, la electricidad que no falte, también la pesca y educación. Rocío. El movimiento del pueblo unido para cambiar. Rocío. La vida pública lograremos de generar. Rocío. Distrito 11 te necesita, tenemos fe. Rocío. Te invito a ser un protagonista en tu comité. Rocío. 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 Taza de bronce, de piel ismeña, pueblo jarocho en general, vamos unidos por agua dulce, por Coatzacoalcos, por Nanchital, para lograrlo se necesita que tu jarocho seas impulsor, piensa en petróleo, recapacita y cuida tu voto de triunfador. Que el movimiento sea quien gane, el resultado de la elección, la electricidad que no falte, también la pesca y educación. Rocío. El movimiento del pueblo unido para cambiar. Rocío. La vida pública lograremos de generar. Rocío. Distrito 11 te necesita, tenemos fe. Rocío. Te invito a ser un protagonista en tu comité. Rocío. 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 Taza de bronce, de piel ismeña, pueblo jarocho en general, vamos unidos por agua dulce, por Coatzacoalcos, por Nanchital, para lograrlo se necesita que tu jarocho seas impulsor, piensa en petróleo, recapacita y cuida tu voto de triunfador. Que el movimiento sea quien gane, el resultado de la elección, la electricidad que no falte, también la pesca y educación. Rocío. El movimiento del pueblo unido para cambiar. Rocío. La vida pública lograremos de generar. Rocío. Distrito 11 te necesita, tenemos fe. Rocío. Te invito a ser un protagonista en tu comité. Rocío. 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 Taza de bronce, de piel ismeña, pueblo jarocho en general, vamos unidos por agua dulce, por Coatzacoalcos, por Nanchital, para lograrlo se necesita que tu jarocho seas impulsor, piensa en petróleo, recapacita y cuida tu voto de triunfador. Que el movimiento sea quien gane, el resultado de la elección, la electricidad que no falte, también la pesca y educación. Rocío. El movimiento del pueblo unido para cambiar. Rocío. La vida pública lograremos de generar. Rocío. Rocío. Distrito 11 te necesita, tenemos fe. Rocío. Te invito a ser un protagonista en tu comité. Rocío. 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 Taza de bronce, de piel ismeña, pueblo jarocho en general, vamos unidos por agua dulce, por Coatzacoalcos, por Nanchital, para lograrlo se necesita que tu jarocho seas impulsor, piensa en petróleo, recapacita y cuida tu voto de triunfador. Que el movimiento sea quien gane, el resultado de la elección, la electricidad que no falte, también la pesca y educación. Rocío. El movimiento del pueblo unido para cambiar. Rocío. La vida pública lograremos de generar. Rocío. Distrito 11 te necesita, tenemos fe. Rocío. Te invito a ser un protagonista en tu comité. Rocío. 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 Taza de bronce, de piel ismeña, pueblo perónico en general, por subidos por la verdad. Rocío. Rocío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!